Muy buenas a todos, estamos en una skin, estamos con saco comodín, aquí lo tenéis, saco comodín, y como igual que el, lo diré, ahora al igual que el R de espadas, tenemos saco comodín, no sé cuántas skins salgarán de esta clase de cartas y tal, así que bueno, el vaqueo, no cambia al parecer. Creo que simplemente cambia lo que es el aspecto igual que el real, así que voy al nivel 6 a ver si, bueno, un poco cambia, así que subo al nivel 6 y vuelvo. Bueno, he estado un rato practicando un poco, mirando cosillas y al parecer, lo único que cambia, vais a verlo, de momento vamos a probar la Q, la Q como veis no cambia para nada. Luego tenemos la W, la W creo que sí cambia, me diréis, comentadme a vosotros en el chat este de Youtube, si veis el cambio, pero yo creo que cambia un poquito, ¿vale? Ya me diréis vosotros si cambia o no cambia, yo creo que un poquito, aunque sea un poquito cambia, no sé, no sé, la verdad es que no estoy muy seguro, pero... Ya me diréis vosotros que quizás, no sabéis, yo diría que sí, un poquito, pero un poquito. Luego tenemos la... En el momento que ponga, eh, así cuando ataque, ahí está atacando, puto mini se pone encima, ¿en serio? Ahora lo pongo otra vez, a ver. Ahora lo pongo otra vez, aquí. A ver cómo me ataca. Yo diría que un poquito puede cambiar. Bueno, luego tenemos la E, que tampoco cambia nada. Y luego tenemos la R. La R vamos a ponerla por aquí, a ver si me dejan los mínimos, por ejemplo. Aquí. R. Ahí está. La R yo creo que puede cambiar un poquito, pero... No demasiado, la verdad es que si cambia algo, que no lo sé, el cambio es mínimo. Pero, vamos, mínimo o nulo, casi diría yo. Así que bueno. Esto es todo lo que he podido enseñar de la skin, no hay más, más que te hago, no, no, toca la... A ver si me dejan morir. Vamos a volver a la torre. Y la verdad es que poco más. A ver. Que yo creo que tampoco cambia nada. Así que nada, espero que os haya gustado la skin, aunque el cambio sea mínimo, y poco más, espero que os haya gustado. Hasta pronto.